te dio un subión ahí de repente yo sentí que estaba bajando, la bilirubina se subió y allá está la montaña rusa bueno, deberíamos tener circulo ya aquí está preocupada ¿ya se preocupó ya? no, nos vamos a ir para acá espérate que hay vuelta completa y a la redonda completa seguimos subiendo seguimos subiendo seguimos subiendo seguimos viendo la vista esta bilirubina